¿Qué tal? Soy Manuel de Editorial Ignium. Como ya sabemos, con mi PEMS divide en 10 áreas el conocimiento necesario para acceder a la educación media superior. Una de esas áreas es la habilidad verbal. Pero, ¿qué es habilidad verbal? Intentaremos explicar brevemente en este video a qué se refieren con habilidad verbal. Comenzaremos por dar el concepto de habilidad. La habilidad es toda facilidad, soltura y capacidad que tiene una persona para realizar una actividad determinada. Pongamos el ejemplo de un futbolista. Cuando él hace buenos pases, anota muchos goles, es un buen defensa, se dice que tiene habilidad futbolística. O sea, es un futbolista hábil. Para nosotros, la facilidad, soltura y capacidad la requerimos para entender efectivamente un texto. Si un autor tiene una idea y la plasma en un texto, obviamente depende de su capacidad como escritor para poder plasmar la idea que tiene para que un lector la pueda entender. Pero si nosotros como lectores deseamos entender esa idea, depende de nuestra habilidad verbal para poder tener una correcta interpretación de lo que el autor quiso decir. ¿Qué les quiero decir con esto? Que habilidad verbal es la facilidad, soltura y capacidad que tiene una persona para manejar y entender efectivamente un texto. El Comipemps decide que la habilidad verbal se divide en dos partes. Una es la comprensión de lectura. La comprensión de lectura son las técnicas que nosotros usamos para poder entender correctamente el texto. Llámese a identificar la conclusión, identificar el resumen que tienen las ideas principales. En resumen, son 10 puntos que intentaremos poner en videos subsecuentes para que ustedes lo puedan observar. Los desarrollaremos a detalle tal y como estamos desarrollando este. La otra parte de habilidad verbal es el manejo de vocabulario. El manejo de vocabulario quiere decir que nosotros podamos tener la capacidad para manejar una cantidad bastante amplia de palabras. No solamente poderlas conocer o poderlas leer, sino que las podamos aplicar y las podamos entender efectivamente. Como por ejemplo, cuando se hace, cuando se pone una palabra y se pone una palabra contraria a la misma. Y poder identificarlas. O como por ejemplo, cuando usas una palabra con significado igual para poder decir o reforzar algo que estás diciendo. Ya lo intentaremos poner, son tres puntos y también intentaremos poner todos los videos. En resumen, la habilidad verbal es aquella capacidad, su altura o facilidad que nosotros tenemos para poder entender efectivamente las ideas de un texto. Si ustedes desean aumentar esa capacidad tal como futbolista, tienen que practicar una y otra y otra vez su tiro al arco para que sean un buen gol cuando esté jugando. Ustedes también tienen que practicar. Nosotros recomendamos que de aquí, ojalá lo hicieran de por vida, pero por lo menos de aquí al examen de Comipems, pónganse como meta leer 20 minutos al día. Les aseguro que con eso, un libro, un periódico, una novela, lo que ustedes decidan, pueden tranquilamente ponerse a leer y eso aumentará su habilidad verbal y sacará una mejor nota. En fin, estamos para servirles. Recuerden darle like al video si les gustó, dejar sus comentarios abajo por favor, suscribirse al canal para poder ver más videos, visitar nuestro blog, Facebook. Aquí van a aparecer los links en la página, o sea, no se preocupen que aquí los pueden ver. Y también nosotros tenemos información aquí mismo para que puedan ponerse en contacto con nosotros y adquirir nuestra guía. La guía resolvió todo el temario que Comipems les pide, lo tenemos resuelto al detalle. Cada uno de los puntos de manera sencilla y clara, tal y como nosotros intentamos hacerlo explicando estos videos. Muchísimas gracias. Tenga buena suerte que no la necesitan y muchas ganas que sí. Cuídense mucho. Hasta la próxima.